Hoy es un momento muy significativo para este grupo de familias que reciben el documento que avala la legítima posesión de su patrimonio, de su terreno, de su hogar. Gracias a nuestro gobernador Manolo Jiménez Salinas por gestionar más escrituras en Piedras Negras y todos los municipios de Coahuila en respuesta a una sentida demanda social. Es un acto que les hace justicia, tras la incertidumbre de estar habitando durante años en un bien que no estaba a su nombre. Este documento oficial que hoy reciben también es de suma importancia para quienes desean heredarlo a sus hijos o a otros familiares. Muchas felicidades a los negropetenses que hoy cuentan con la legal tenencia de su patrimonio, la espera valió la pena. Como Administración Municipal nos sentimos satisfechos de colaborar en el proceso de escrituración con el Gobierno del Estado a través de la CERTUR y con el Colegio de Notarios. Desde aquí expresamos al gobernador Manolo Jiménez nuestra gratitud por este programa social que da tranquilidad a más familias negropetenses. Gracias. 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 Gracias.